Yale, pero este tenis no me sirve Hace mucho que yo no me lo ponía Yo se lo voy a regalar a uno de los amiguitos míos Pero espérate Yo dejé mi bota allí Yo estoy como loco Eso me pasa, pues yo estoy de loco Porque yo, yo ni me baño a veces Ajá, Mike, y lo que tú no te bañas Lo voy a regalar en el barrio Es mentira, amiguitos, yo sí me baño Yale, mírame a mi amiguito canica, ya Yo le voy a preguntar a ver si le sirve Amiguito canica, de cual salida Ese tenis te sirve Pero cuál tenis, Mike Ilio? Ah, amiguito, este tenis y es yo Tíramelo a ver si me sirve Va bien, toma, amiguito Pero Mike Ilio no me sirve ni los dedos de la mano Toma, pregúntale a Chanchi ¿Qué le pregunto, amiguito? Que le pregunto a ver si le sirve Ya yo sé por qué tú tienes el apellido Caco Loco No, amiguito, mi apellido Caco Loco Es porque yo soy normal Adiós Ese Mike Ilio como Loco Debería vivir en un tanque para que nadie lo vea Ajá, se mamó Ese cree que yo soy loco Tú verás, me voy a llevar la varilla más gorda Para suener a chichigua Amiguito Chanchi Es de alguien que me está llamando Bueno, yo no voy a nadie Yo voy a seguir pelando mi varilla Amiguito Ya, estoy sin mi amiguito Mike Ilio Amiguito Mike Ilio Estoy detrás de ti ¡Ellale! Pero mira mi amiguito allí Y yo ya mándalo para acá Yo estoy que más loco Amiguito Chanchi De casualidad ¿A ti te gustan los tenis? Pero claro, amiguito Que a mí me gustan los tenis En el closet de mi casa Yo tengo cuatro tenis Ah, y de casualidad ¿No te gustaría otro tenis? Pero claro amiguito que me gustaría Porque yo quiero tener más tenis Porque yo nada más tengo cuatro Ah, pues pruébate este amiguito A ver si te sirve Pero Mike Ilio Tú tenis ni me sirve Y ya la amiguito Yo pensaba que era de tú ¿Cómo se va a ser mi amiguito Mike Ilio? Tú no vas a ser chiquitita Ah, y de casualidad Tú no sabes a quién le sirve Este tenis Pero espérate amiguito Mike Ilio Ya tú solo probaste a bolita Yo creo que no amiguito Tú puedes ir conmigo a su casa Pero claro amiguito Que yo sende y vive Cáime atrás Espérame amiguito Espérate amiguito Mike Ilio ¿Dónde que está? Míralo allá Espérate amiguito ¿Se lo dices tú o se lo digo yo? Se lo digo yo Está bien amiguito Amiguito bolita Sí Líba amiguito Mike Ilio Pasa mi tenis Amiguito De casualidad A ti te sirve este tenis Acuérdate tú me lo vas a vender Amiguito Este tenis cuesta Uno más otro peso Para ti Yo te lo dejo gratis ¡Apa va a pasar para acá! ¡Apa para el amiguito! Y ya el amiguito Se fue para allá Dale Mike Ilio Tú ni para eso sirve Ya lo voy a tirar yo ¿Qué más tamaño son? ¿Qué estás sirviendo amiguito? Sí amiguito Espérate que me estás entrando Ahora que me sirvo Esta tenis para que me lo rega Bueno maquina Yo creo que no lo sirve tampoco Bueno amiguito Yo pienso lo mismo ¿Qué? Que fue tu culpa Pero no me sirve nada ¿Cómo que fue mi culpa? Yo que era un enano Y tenía muy grande para ti ¡Apa que tu veniste! Amiguito Que tú eres un enano Y por eso no te sirve ¡Apa que no te sirve 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 no